Hola, chicas y chicos. Hoy vamos a trabajar las manos, que lo podemos hacer en casa, en cualquier momento y viendo la televisión, estando sentaditos, con alguien en casa, hablando, charrando y le podéis enseñar cómo se hacen. Mira, primero vamos a utilizar lo que son las manos. Y solamente es hacer así y así. O bien con los brazos extendidos o bien con las manos así. Si así veis que se os carga el cuello, entonces es mejor que lo hagáis con los brazos extendidos. Y hacemos flex para un lado, flex para el otro. Y luego hacemos hacia afuera y hacia adentro. Intentar no mover mucho los codos, sino que solamente sean lo que son las manos. Para adentro, para afuera. Para adentro, para afuera. Esto lo hacéis diez veces, ¿sí? Y esto lo hacéis también otras diez veces. Luego vamos a hacer para adentro, para adentro. Pero mira cómo doblo las muñecas, ¿de acuerdo? Para adentro, así, ¿sí? Mira, mira las muñecas, así. Y después es al revés, para afuera. Y ahí, mira, estiro las palmas de las manos. Como si estuviese ofreciendo algo. Pero no así, sino más abajo todavía. ¿De acuerdo? Entonces es dentro y hacia afuera. Dentro y hacia afuera. Muy bien. Estos son los movimientos de las manos. Lo podéis hacer también diez veces, las veces que queráis. Luego, esto es muy importante para la artrosis de los dedicos, que es cogemos un dedico y lo estiramos. Y entonces lo rotamos un poquito. Es rotar un poquito el dedo. Cogemos el otro, lo estiro primero y luego lo roto. Intentamos rotar un poquito. Luego el otro dedo y lo mismo, ¿sí? Así, dedo por dedo, vamos a ir haciendo los ejercicios de las manos. Y también veráis de que muchas veces tenemos pues nuestras artrosis que se nos ponen en la articulación. Pues eso también le vamos a dar un poquito de juego. No mucho, pero un poquito de juego en las articulaciones. Esto es un, es como un masaje. Como jugar un poquito con nuestras articulaciones. ¿Vale? Un poquito. Solamente todos los días y veréis de que las manos no se van a quedar tan... sin movilidad. Sino que vamos a intentar tener un poquito más de flexibilidad en las manos. Y ahora es robar así. ¿Vale? O si no, simplemente es un dedo, otro dedo, otro dedo, otro dedo, otro dedo. Y robar. Y otra vez. Un dedo, otro dedo, otro dedo, otro dedo, otro dedo, otro dedo. Y robar. Lo mismo con la otra mano, ¿sí? Un dedo, otro Otro dedo, otro dedo, otro dedo, otro dedo. Y robar. Un dedo, otro dedo, otro dedo, otro dedo, otro dedo y robar. ¿De acuerdo? Prestar un poquito de atención. Al principio hace daño, pero cuando ya se calientan las articulaciones nos va muy bien estos movimientos articulares. ¿Vale? Cuando se calientan las manos, veréis que después queda un poquito de sensibilidad, pero a la larga esto nos va a funcionar para que no se nos atrofien y no se nos queden las manos en garras. ¿Va bien? Bueno, pues esto es una parte. Y ahora lo mismo lo vamos a hacer, pero con el brazo entero. Mirad, el brazo entero, lo que vamos a hacer va a ser, nos colocamos ahí delante, ahí delante. Muy bien, así. Mirad, es como jugar, ¿vale? Es que me apoyo y estiro. O sea, es como que me apoyo aquí y me empujo. Que me apoyo y me empujo con la mano. Y me apoyo y me empujo. Lo mismo con la otra mano, ¿vale? Es que me apoyo y me empujo. Y me apoyo y me empujo. Y me apoyo y me empujo. Y me empujo y me empujo. No os acordáis esto de jugar. ¿Os acordáis que jugábamos así cuando éramos pequeñas? Pues esto mismo, así. A ver, si esto lo hacemos así con el cuello, cargaremos el cuello. Yo lo que necesito es que sean las manitas suaves y con poquita fuerza. Pero esto no tenemos que trabajarlo para nada. Solamente es empujar con las manitas así. Y otra vez. Hacemos así. Y uno. Y dos. Y tres. Y cuatro. Y ahora con el otro brazo. Uno. Y dos. Tres. Y cuatro. Y con las dos. Y palmadita. Tirad los hombros, ¿eh? Que no se suban para arriba, sino que simplemente se empujen. Así. Y luego con el culete. Mira. Hacemos así. Ahí va. Ahí va. Como empujarnos con el culete. Esto parece que no hacemos nada, pero resulta que trabajamos muchísimo las piernas y el culo en todos los cuales, en todos los glúteos. Así. Perdón. Y con esto hemos terminado por hoy. Es una ascensión de manos. Acordaros. Todas las manos, todas las articulaciones, todos los deditos y los brazos. Porque siempre estábamos trabajando las piernas, pues hoy nos tocaban los brazos. Un beso y hasta el mes que viene. Adiós.